en este vídeo aprenderás a cómo educar a un cachorro pitbull te diré algunos tips recomendaciones y consejos que debes de seguir durante el entrenamiento de tu cachorro recuerda que deberás de tenerle mucha paciencia a tu pitbull uno de los principales problemas a la hora de intentar adiestar a un pitbull es que es una raza muy dominante y siempre que pueda intentará ponerse por encima de ti por eso es importante que establezcas que el dominio es tuyo para que se dé cuenta que el líder eres tú y no él bien empecemos con el adiestramiento de tu nuevo amigo lo primero de todo a qué edad se recomienda educar a un pitbull pues bien a partir de las siete semanas cuando el cachorro pitbull ya se ha independizado un poco de la madre si tu cachorro ya está algo grande o lo has adoptado ya adulto eso te tomará un poco más de tiempo enseñarle pero descuida estoy seguro de que aprenderá sólo debes de tenerle mucha paciencia si tu nuevo amigo aún es un cachorro pues mucho mejor los primeros cuatro meses de vida para el perro son los más importantes ya que en este momento hay una socialización activa del canino con su nuevo dueño y estos primeros días le permiten acostumbrarse a su nuevo hogar recuerda que aunque sea pequeño es muy inteligente y percibe su amo como a un amigo y aliado estos animales son bastante delicados recuerda tratarlo con mucho respeto durante su educación ya que pueden resentirse y vengarse con el tiempo y número uno cuando debemos empezar a educar a nuestro cachorro el entrenamiento para un cachorro pitbull comienza apenas se instala en su nuevo hogar enseñándole sus nuevas condiciones de vida y enseñándole por supuesto algunas órdenes básicas como acuéstate quieto sentado o ven aquí sólo recuerda que deben ser palabras firmes y repetitivas sin llegar a los gritos que les puede reprender con un periódico o alguna otra cosa que haga ruido pero no lastimes a tu cachorro los pitbull son perros domésticos por lo tanto no se recomienda mantenerlo en el patio los espacios abiertos pueden asustar al cachorro o hacerlo agresivo por lo tanto la casa es un lugar de paz y tranquilidad para tu mascota y lograr sentir parte de la familia y además se sentirá más amigable con su entorno tip número 2 dale un espacio en la casa que es exclusivo para tu cachorro es importante que tu cachorro tenga un lugar específico en la casa que sea sólo suyo este lugar debe ser un refugio que le permite esconderse de lo que le dé miedo así como un lugar donde tu perrito pueda descansar cómodamente puedes elegir comprar una camita según el tamaño de tu perrito nunca dejarlo dormir debajo de tu cama debajo de tu mesa o en el sofá y nunca debe ser un sitio aislado lejos del resto de la familia recuerda que debe de socializar y será la mejor forma en que se acostumbra la presencia de otras personas tip número 3 cómo enseñarle órdenes básicas a mi cachorro para enseñarle las primeras órdenes básicas a nuestro cachorro nos ayudaremos del refuerzo positivo que consiste en darle una orden a nuestro cachorro si lo hace bien debemos darle un premio como por ejemplo un snack para perros o alguna croqueta y después de esto felicitarlo con mucha alegría para que el detecte y comprenda que lo que hizo está bien eso es a lo que se le conoce como refuerzo positivo que consiste en educar a tu cachorro a base de estímulos y de premios evitando por completo pegar agredir o llegar a regañarle bruscamente tip número 4 cómo enseñar a nuestro cachorro pitbull a sentarse pues bien para enseñarle a nuestro cachorro a que se siente le empujaremos suavemente con la mano en la parte trasera de su lomo a la altura de su colita mientras le damos la orden de esta manera diremos un nombre primero seguido de la orden siéntate cuando se siente le daremos un premio y lo felicitaremos dejaremos pasar unos segundos y repetiremos nuevamente la técnica una y otra vez durante unos 20 o 30 minutos diarios en apenas unos pocos días él se sentará solo cuando le demos la orden acto seguido lo premiaremos cuando haya aprendido bien la orden de siéntate trabajaremos un poco el tiempo y el espacio de forma que le ordenemos que se siente y deberá permanecer sentado unos segundos mientras nos alejamos un poco de él nuestro cachorro no debe moverse debe permanecer sentado si lo hace bien lo premiaremos y seguiremos trabajando esta técnica tip número 5 cómo enseñar a nuestro cachorro pitbull la orden de ven aquí para enseñarle a nuestro cachorro a obedecernos cuando le llamemos trabajaremos la orden de ven aquí diciendo siempre primero su nombre seguido de la orden ven aquí recuerda que las órdenes deben de ser firmes sin titubeos ni vaciles de lo contrario nuestra mascota se pondrá por encima de nosotros los pitbull suelen ser muy dominantes así que debes de enseñarle quién es el alfa que manda recuerda usar una vez más los premios como estímulo positivo puedes practicar esta orden mientras andas paseando por el parque o por el jardín de tu casa le daremos la orden con su nombre seguido de ven aquí cuando nuestro cachorro venga nuestro llamado le daremos el premio y le felicitaremos nos alejaremos un poco de él y repetiremos este ejercicio varias veces todos los días estas dos órdenes básicas de ven aquí y siéntate son fundamentales en la educación de nuestro cachorro si las aprende bien desde cachorro nuestros perros serán obedientes cuando sean adultos evitando situaciones de estrés o peligro tip número 6 enseñarle cuándo comer aunque no le demos especial importancia a la comida de nuestro cachorro es una parte fundamental para su educación sólo deberás darle tres comidas diarias que será durante su desayuno la comida y la cena o en ocasiones con sus premios cuando haga algo bien evita siempre darle de tu comida o que él lamba de tu plato para educar a un pitbull debes saber que comerá sólo cuando tú le dejes este momento debería ser después de que haya comido toda la familia si empieza a ladrar o se está inquieto dile que no las veces que haga falta y mantenido tu energía fuerte y concisa para que tu mascota entienda la orden exacta aún no lo entiende puedes combinarlo moviendo tu dedo en gesto de negativa y repitiendo que no repítelo cuantas veces sea necesario esto ayudará para que no proliferen malos hábitos y podamos disfrutar de un perrito simpático sociable obediente y feliz tip número 7 como enseñar a mi cachorro pitbull a que no muerta la morida de un pitbull es un arma muy peligrosa por eso debemos enseñarle desde cachorro a no morder a las personas ni a otros animales pero necesita una jerarquía y tú debes dársela para que su salud emocional esté equilibrada y así la convivencia sea agradable para todos cuando nuestro cachorro pitbull nos muerda le regañaremos con un no alto claro y rotundo primero diremos su nombre seguido del no acto seguido le ignoramos por un rato para que comprenda que no nos gustó lo que hizo debemos hacer uso de un mordedor para perros sobre todo a los cachorros les encanta morder cosas y jugar con ellas un mordedor para perros es nuestro mejor aliado para enseñarle a jugar sin mordernos un buen ejemplo de juego es hacer que muerda un poco el mordedor para después tirárselo y que vaya a buscarlo cuando lo traiga les felicitaremos un mal ejemplo de juego es hacerle rabiar con el mordedor tirando de él como si quisiéramos quitárselo recuerda que nunca debemos estimular la agresividad de nuestro cachorro tip número 8 como enseñar a nuestro cachorro hacer sus necesidades fuera de casa bien para enseñar a nuestro cachorro hacer sus necesidades fuera de casa lo primero que debes hacer es enseñarle el lugar donde te gustaría que lo hiciera una vez le destines un lugar específico dentro o fuera de la casa deberás tomar los siguientes consejos lo primero que hay que saber es que por norma general los perros suelen tener cierta rutina a la hora de hacer sus necesidades estos tres momentos son muy propicios para que un perro tenga ganas de orinar o de secar número uno después de comer número 2 después de dormir toda la noche y número 3 después de jugar los segundos será llevar a tu cachorro al lugar destinado para hacer sus necesidades lo cual deberás hacerlo entre 6 y 8 veces al día llévalo inmediatamente después de que el cachorro se despierte luego de las sesiones de juego y de 15 a 30 minutos después de las comidas si sacas a tu cachorro siempre al mismo lugar todos los días los olores le estimularán a orinar y a defecar en ese sitio utiliza una frase en concreto para llevar el baño si repites la misma frase por ejemplo pipí o popó cada vez que tu cachorro haga sus necesidades entenderá que esta frase significa que es el momento y el lugar adecuado para hacerlo muchos cachorros necesitan de 15 a 20 minutos para oler y decidirse hacer sus necesidades quédate con él todo el tiempo cada vez que termine diremos su nombre y le felicitaremos después de eso le daremos su premio esto beneficiará mucho al refuerzo objetivo y a la paciencia los cachorros no tienen el mismo aguante que los perros adultos así que será necesario sacarlo a pasear al menos cuatro o cinco veces a lo largo del día siempre a la misma hora para que se acostumbra hacer sus necesidades fuera de casa con el tiempo y el refuerzo objetivo aprender a hacerlo siempre fuera de casa normalmente tardan entre dos y cuatro meses en aprender esta conducta así que tener mucha paciencia a tu cachorro tip número 9 cómo enseñarle a socializar a mi cachorro pitbull una de las partes más importantes de la educación de un cachorro es la socialización es de evitar la importancia que pasen varias horas al día jugando con otros cachorros ya sean de la misma o de diferentes razas y que estén en contacto con otras personas que no seamos nosotros debe aprender a jugar y a respetar a todo tipo de perros y otros animales llevarlo a un parque para perros o llamar a tus amigos que tengan cachorros tener una excelente idea para que se vaya socializando un cachorro es accesible a cualquier nueva experiencia aprovecha para enseñarle bien pero sé paciente y su curva de aprendizaje es lenta no todos los perros son iguales vayamos a un caso práctico a tu cachorro pitbull le encanta modificar tus zapatos y le firmemente no pero ofrecer al mismo tiempo una alternativa para que pueda modificar como por ejemplo un mordedor para perros aplica este método para otros casos domésticos como subirse al sofá oa la cama ladrar etcétera cualquier comportamiento que no corrija de cachorro será más difícil de remediar en adultos estos son algunos de los tips de adiestramiento para nuestro cachorro pitbull recuerda suscribirte canal para recibir nuevos consejos tips y curiosidades de tus mascotas recomendamos la adopción actualmente hay muchos perros que son abandonados por malos amos que se mudan o no los pueden cuidar ofrece tu hogar y tu corazón a uno de estos enormes bravucones peludos y amorosos que de seguro te harán sonreír todos los días y te esperarán felices a que llegues a casa nos vemos en un próximo vídeo